No a la selección y no buenas específicamente, sino que un tanto malas debido a la situación que se genera con el preparador de porteros de selecciones nacionales que no va a continuar más y es el profesor Misael Alfaro. No hay una postura oficial de parte del profesor ni de parte de selecciones nacionales, sino que solo ciertos comentarios que ha hecho a través de sus diferentes plataformas oficiales. No sé si tenemos alguno de ellos donde el profesor Misael Alfaro se expresa y tras ello se comenta lo siguiente. De nada sirve querer hacer las cosas bien si otros de tu misma casa te la quieren votar. Somos un chiste, compartía el profesor Misael Alfaro. También hubo otras publicaciones que se generaron generaron en torno a esta situación y es precisamente voy a buscar el otro tweet que compartía el profesor. Misael Alfaro, tras esta situación que se generaba, puedo tener necesidad de trabajar, pero no de mendigar y menos soportar menos precio. Y es que se habla acerca de que no había un contrato oficial de parte de la selección nacional que el señor Diogo Gama le comentaba al profesor Misael Alfaro que no podría tener un contrato, más bien si no su pago sería por servicios profesionales, ya que en la Federación Sabadurina de Fútbol no había dinero. Es solo un rumor, como lo repito, no hay una postura oficial ni de parte del profesor Misael Alfaro, ni de parte también del que tendría que hacer el señor Diogo Gama. ¿Qué opinan acerca de esta situación nuevamente en torno a la selección nacional? Bueno, pues dentro de eso el contratista está en su derecho en algún momento de poder explicar al labor empleado en ese momento cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales va a prestar su servicio, ya sea bajo planilla o bajo servicios profesionales. Lo importante del asunto será ser enfático y ser claro desde un principio, que las cartas estén sobre la mesa. Si las cartas están sobre la mesa, pues entonces el soldado avisado no muere en guerra en ese sentido. Ahora bien, eso en base a la forma bajo la cual se da la contratación, hay que saber o entender si esto fue, hay que, más bien estamos especulando que dentro de ese acuerdo no se pusieron las cartas sobre la mesa porque hasta hoy surge esto que tú estás mencionando acerca del contrato de servicios profesionales. Si no fue avisado antes el entrenador, pues entonces mal hecho por parte de la federación. Si el entrenador fue avisado y después fue el que toma esta decisión, pues mal hecho por parte del entrenador. Lo que es cierto es que no tenemos una postura oficial de ambas partes. Más bien lo que conocemos de parte de un entrenador que siempre ha intentado darse a respetar, siempre ha intentado darse a respetar y que en ese sentido también hay que pensar en cuál podría ser, porque esto nos da para especular mucho, cuál podría ser la relación que podría tener con el actual cuerpo técnico de la selección sub-20, si esto también propicia el hecho de que no existiera una mancuerna adecuada en ese sentido, nos da también chance a especular y también pensar en cuál podría ser el entorno adecuado para que aquellos directores técnicos que vayan al mando de la selección nacional, ver cómo se puede en algún momento desde un inicio poder contar con las piezas que van a llegar a formar parte de un equipo y que no dentro de los primeros días de trabajo surjan este tipo de problemas, porque el gran perdedor en este caso no solamente es el entrenador que hoy tiene que dar un paso al costado, sino más bien también el trabajo de la selección. Hay que contratar lento y despedir rápido, dice el dicho. ¿Por qué? Porque dentro de eso hay que tomarse el tiempo para saber cuáles son las piezas que van a llegar o cuyos requerimientos son congruentes con los requerimientos de los objetivos de la federación o los objetivos de las elecciones. Y hoy por hoy nos damos cuenta que los requerimientos que Isabel Alfaro tenía no son congruentes con los requerimientos o con lo que aportaba la selección, lo que le podía proveer la selección. Entonces esto tiene que acordarse desde un principio porque hoy hay dos grandes perdedores en este asunto y son los dos protagonistas, tanto el cuerpo técnico de la selección como también el profesor Isabel Alfaro. Hoy se ve en una situación en la que tiene que dar un paso al costado cuando muy probablemente había ya una planificación de trabajo. Y muchos dicen que bueno que ha respetado su trabajo el profesor Isabel Alfaro, que se ha hecho un lado, pero creo que sería bueno no solo del lado del profesor Isabel, sino también de parte de las elecciones, porque no dar la postura, porque como dice Manuel, esto nos permite a nosotros generar miles y miles de rumores de qué es lo que pudo haber pasado. Y es bueno sentar una postura y decir pasa esto, esto y esto. Y quien tiene la razón es tal persona y no estaríamos especulando acerca de la situación que está pasando, tanto el profesor Isabel como el mismo, la misma interior de la selección nacional. Otros hablan de que hay una posibilidad de que se le haya planteado al profesor Isabel de pagarle solo por horas o por días que él realice su trabajo. Pero como menciona Manuel, esto se especifica antes. Y tú aceptas o no aceptas. Aceptas o no aceptas, no. Y así es una mentira, ya es una situación mucho más grave que se está cometiendo. Sí, más allá de que aducen la falta de dinero, que es obvio, no por el gerenciamiento que tiene la selección, pero eso no es un puesto inventado, son puestos que ya estaban. Había gente al respecto, había que cubrir esos puestos. No entiendo por qué, si vas a armar un cuerpo técnico para alguno de los miembros, sea quien sea quien vaya a hacer el trabajo, no estaba estipulado esta situación. Entonces, ese es el problema, que queda todo muy en el aire, que se ve que la organización tal vez no es tan sólida como uno esperaba, o que las reglas de trabajo no fueron tiradas de entrada. Obviamente no las especulaciones hacen ver situaciones anteriores, como que cuando presentan en el auditorio, creo que fue en el Palomo Sol, presentan a los cuerpos técnicos y al proyecto de selecciones nacionales, casualmente el único que no estuvo fue Misa del Alfaro. Entonces, eso es que te da especulaciones de que parecería que de entrada todo no empezó bien. Nosotros aplaudimos, obviamente, conocer quién era el staff técnico, ver que había un montón de personas, sobre todo capacitadas, como para poder iniciar un ejercicio. Pero que se dé en esta situación, obviamente, otra vez le da, no sé si un cachetazo, pero sí sería un paso atrás en todo lo que, por lo menos en discurso, había ganado la gerencia de la selección al presentar su proyecto a largo plazo. Sí, digamos, como lo plantearon, es una situación de especulación. Obviamente aquí, digamos, lo que pareciese que está claro es que la comunicación no fue, digamos, con todos los aspectos claros desde el inicio, de tal forma que las partes se dieran satisfechas. Yo quiero entender que en el contexto de la gente que puede formar parte de un cuerpo técnico le invitan a formar, a ser parte de el cuerpo técnico de la selección, difícilmente alguien diría que no. Obviamente, inicialmente, y que es una parte muy importante al final, pero inicialmente no pensás cuánto me van a pagar. Tienes la idea que si va de la federación, que para la selección tiene que ser un proyecto serio, y pues pareciese que a lo mejor la emoción ganó en el término de decir, quiero ser parte de este proyecto, pero no se dejaron los puntos de la parte contractual clara, de tal forma que las partes queden satisfechas, definitivamente, como lo decía Manuel, habrá que ver qué es lo que quería o qué es lo que quiere, digamos, la dirección de selecciones y qué es lo que pretende en ese caso la persona que va a brindar el servicio en ese sentido, ¿verdad? Obviamente debieron de haber hablado eso muy claro, de tal forma que se empezase a trabajar bajo esas circunstancias. De lo contrario, pues obviamente... Es que cuando digo, profe, perdón, cuando digo contratalento, pues es tomarte el tiempo de poner las cartas sobre la mesa, tomarte el tiempo de sentarte y decir, mira, estas son las condiciones. Y no siempre se trata de cantidad, no siempre se trata solamente de cuánto va a ser, lo que se le va a... Sino las formas bajo las cuales se está contratándose. Si yo le soy claro al entrenador y le digo, mira, lo que hay es esto, y va a ser bajo estas y estas y estas condiciones, tal cual como dice Diana, el entrenador va a ser quien va a aceptar, va a asumir o no lo que se le está proponiendo. Pero si no te tomas el tiempo de explicarlo, pues entonces se llega a este punto en donde se ha perdido tiempo. Pero también de la otra parte de preguntar en el sentido de que te invitan a formar parte de un proyecto, tienes que preguntar bajo qué condiciones definitivamente, porque por mucho amor que uno le tenga a la selección, la gente que pueda formar parte de selecciones, pues obviamente de amor no se vive, se necesitan ingresos, ¿verdad? Y en ese sentido, es un aspecto que se debió haber dejado claro, o al menos de parte de la parte que iba a brindar el servicio, consultar, ¿verdad? Bajo qué condiciones para poder decir un sí definitivo y empezar a trabajar o no, sin necesidad de verte involucrado en situaciones en las que consideras que tu trabajo no es valorado definitivamente, ¿verdad? Cuando no has aclarado esos puntos. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar tenemos llamadas con los protagonistas previo a una jornada más del fútbol nacional. Los ex del fútbol. Regresamos.